¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFuston, yo soy Chad. Esta vez tenemos una serie nueva, muchachos, que se llama Rayman Origins. De Rayman, muchachos, yo solo sé una cosa, que gracias a él existen los Rabbits. Es lo único que sé. Los juegos anteriores, que son como tres o cuatro o algo así, la verdad, nunca en la vida los he probado. El personaje me gusta, me gusta como que su ondita, que no tiene bracitos, o sea, que no tiene extremidades, que andan ahí volando por la vida, muchachos, independientemente como si se tratara de cualquier otra cosa. Eso me gusta, muchachos, eso me agrada, pero desconozco en su mayoría su historia. Como que esta semana tenemos como que nuevos descubrimientos, eso está bien, eso está bien. Estamos probando nuevas cosas, nuevas sensaciones, nuevas onditas, vaya. Ya vamos a ver personajes, vamos a reconocer este... No sé, a ver, por ahí hay algo nuevo o algo conocido, no sé la verdad, muchachos. Pero miren, por lo pronto hay problemas, muchachos, hay problemas porque rocamos fuerte. Y seguimos ahí, seguimos viviendo la vida, muchachos. Así una onda... Ella hasta está sacando espuma por la boca a la doñita. Venga, ni modo, ni modo. En vez de tapar a esa madre, nos está mandando enemigos. ¡Tómala también al doncito! ¡Áboros! ¿Qué rayos? ¿Por qué si le molesta tanto? ¿Por qué no nos dice? ¡Oh, oh! ¡Qué asco! ¡Toqueo muerto o algo así! Entonces, la historia es que molestamos a la doñita, ¿no? Supongo. ¡Vámonos todos contra todos! ¿Cómo no? Una melee que se arme la melee. Creo que nos fue mal, muchachos. Creo que nos fue mal. ¡Óndala, Otsa! ¿Ya vieron? Solo... O sea, no nos dejaron vivir nuestra vida. No nos dejaban... Ahí está. Así de fácil fue liberarme de esta madre. ¿Qué onda? Vamos a ver botoncitos. Vamos a ver. Corro. Corro. Vuelo y me acelero, muchachos. Para estar con ustedes. ¿Qué onda? ¿Y este carnalito qué hace? ¡Ah, no, bueno! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Hola, gran héroe de las tortas! ¡Ah, caray! ¿Soy el de las tortas? Parece que el viejo maestro está haciendo otra vez pompas. Se le ha ido, no sé qué. Esta vez vamos a necesitar un montón de lectuns para arreglarle la cesera. ¿Está bien? ¡Vámonos! Necesitamos esto, según... Bueno, pues vamos a ver, muchachos. Si nos están pidiendo qué hacer, pues lo hacemos, ¿no? El claro de los sueños es el primer nivel, muchachos. Les digo que desconozco totalmente esto. Así que vamos a conocerlo juntos si ustedes no habían topado nada de esto. ¡Vámonos! ¡De una vez! Que para luego es tarde. La selva, oh, por Dios. Pues sí, ahí es lo único que se puede. ¡Es la selva! Es el nuevo episodio este. ¡Vámonos! ¡Hemos llegado a la selva, muchachos! ¡Ay, cabrón! ¡Salté bien bonito! ¡Ja, ja! ¿Está bien? ¡Oh, oh! Pongo salto en esto. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Yes, yes, motherfucker! ¡Yes! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Aguas que esta madre respira y muerde! ¿Puedo ir por arriba? ¿Puedo ir por ahí? Déjame ver si puedo ir por arriba. ¡Wop! ¡Wop! ¡Eso! ¡Sí, muchachos! ¡Demonios! Si uno ya hace las ambas aquí, demonios. ¿Por qué me sigue ese corazoncito? Corazoncito, ¿estás bien? ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Sepa el demonio, bro! Ya llegamos aquí. ¡Ajá, ajá! Ok, le pego a este. Vertebra, creo que no era así. ¡Aboros, abboros! ¡Wow! Les digo que he escuchado cosas bonitas de este juego, muchachos. Y espero que... ¡Eso, eso, demonios! No sé qué está pasando. Yo estoy viviendo la vida, demonios. ¡Mirá nada más! ¡Ay, eso estuvo bonito! Eso estuvo coquetón, muchachos. Eso estuvo coquetón. Tengo que pegarle aquí a los barrios. ¡Esa montaña está viva! ¡Wow! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Oh, oh! ¡Aguas, aguas! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Yes! Y ahora le pude liberar. ¡Bravo! ¡Mirá nada más! ¡Que ese Rayman no pierde el tiempo, demonios! ¡Te concedo el poder de atacar! ¡Qué bonito, qué bonito, muchachos! Rayman ahí andaba de coquetón, ¿eh? A ver, ya podemos atacar. Perfecto. Ok, ok. X para atacar. ¿Tú también? ¡Oh! ¡Hopity hop! Destruyendo todo nuestro paso, muchachos. ¡Ah, los dientecitos de la montañita! ¡Qué mala onda! ¡Oh, oh, ya! ¡Super Ultra Combo! ¡Vámonos! ¿Qué es con esa cosa? ¡Aguas! Mira, ya se defendió, ¿eh? Se va a defender, se va a defender. ¡Oh, muere! ¡Perfecto, perfecto! ¡Y ahora tú también! ¡Oh! ¡Venga, qué buenos combos, corazoncito! ¡Sígueme al resto de la vida, demonios! ¡Eso! Yo quiero que estés a mi lado. Mira, ahí hay otro corazoncito. ¡Uyup, uyup, uyup! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, se escondieron! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Para tú! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Pasando por todas, pasando por todas, muchachos! ¡A veras, a veras! Está muy bonito, ¿eh? Me está gustando, muchachos. ¡Ah, qué pedo! ¿Me pegaron? ¿No, verdad? ¡Ya! ¡Eso! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Tú también! ¡Oh! ¡Yes, motherfucker! ¡Vámonos! Hay muchas cositas bonitas. ¡Miren nada más! ¡Se pone bien pinche hermoso! ¡Ay! ¡Me va a pegar ese! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Sabía! ¡No! ¡Corazoncito se fue! ¡Se largó de mi lado! ¡Estoy muriendo horriblemente! ¡Qué pedo! ¡No vi nada! Me segué, muchachos, viendo que había conseguido algo por ahí. ¡Hopá! ¡Eso! Después aquí saltamos. ¡Eso! Había conseguido una moneda o algo así. Y con esa, muchachos, me segué. Perdí el control. Vi una cosa que brillaba y dije, bueno. Yo quiero más de esas. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y le pegamos a ese. Eso, perfecto. Saltamos aquí. ¡Opa! Mientos. Por el momento, todo bien, muchachos. Ah, cabrón. ¿Me pegó este güey? No va. Ok. A ver, a ver. Vamos a ver. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Wow! Eso. Ahí está. Perfecto, muchachos. Perfectivit. Aguado, aguado, aguado. ¿Por qué? ¿Por qué brilla eso? Eso, eso, eso. ¡Bueh! Piquete de ojo. Perfecto. ¡Ah, a la baraja! Aguado, aguado. Aquí hay cositas. Aquí hay cositas. ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Qué disparo esa madre! ¡Super Ultra Gamble! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, güey! ¿Quién sabe, pero? Estoy conociendo todo, muchachos. Disculpen si de repente me sorprendo de más. Pero estoy conociendo nuevos... ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! Tiene que ponerlo. Nuevos enemigos, nuevas cosillas. ¡Uuup! ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo estás? ¡Muere! ¡A romper! ¿Quién necesita llaves, muchachos? ¿Quién necesita llaves? Si tenemos nuestros puños de acero. ¡Mira! ¡Pum! ¡Chacalaga! Ya está. Tenemos una carita feliz. Ya con eso somos los mejores. ¡Ah, mira ese bailecito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tiene una vibra muy cabrona de Edward Jim, muchachos. Y me gusta. Me gusta. Me agrada que tenga esa onda jocosona. ¡Mira! ¡Me dieron otra! ¡Qué bonito! ¿Otra también? ¿Otra también? ¡Ah! Ya, ya, ya entendí. O sea, es que tan perfecto sacas el nivel. Venga, velate, velate, velate. Como siempre, muchachos, les digo, probablemente esta sea la única vez que saquemos al full el nivel, ¿sabes? Así es que no se acostumbren, vaya. No piensen que esto va a estar perfecto, porque si con esfuerzo los pasamos, eso nos viene bien, muchachos, nos viene bien. ¡Vámonos! Que no nos toca la explosión del Hazer. Venga, venga, ahí estamos. Ahí estamos de una vez. Les digo que tiene una ondita mú de Edward Jim, así, ya saben, así con cosas coquetonas, con buen sentido del humor, cositas así, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, estos pequeñulos son Lubs, llenos de energía. Ok. Perfecto, perfecto. Yo bien, ¿eh? No sé quién seas, pero ahí está. Ajá, yo lo digo porque no saben usar su energía. Ok. Sí, 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 ¿qué más? ¿Qué más? Oh, ok. Oye, este pinche sombrero es como... Se rifa todo, ¿no? Ok. Bueno, ya, ya, ya. También fue demasiado. Buenas. ¡Uy, cabrón! Señor, ¿cómo está? Oye, aquí como que le falta musiquita, ¿no? Ja, ja. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver. Uy, 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 uy. Vete, vete. Vamos a tratar de darle como con... ¡Espa... ¡Uah! Eso, 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 eso. ¿Están dormiditos porque es de noche? Oye, qué bonito está eso. Aguas. Les digo que trae muy buen diseñito acá al juego, muchachos. Les mentiría si... Si les dijera que sabía cómo era el juego original. La verdad, no sé. No tengo ni la más mínima idea, pero... ¡Ah, idiota, no! ¡No! ¡Ah, qué tonto, qué tonto! ¡Salta, salta, salta! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Yo pensé que iba a morir. ¡Ya, sal, chingadera! Eso. ¿Dónde se ve my life? ¿O nada más tengo dos golpes o algo así? Piquete de ojos. ¡Hola! ¡Abraz! ¡Yay! ¡Ah, shit! Se me fue. ¡Vamos, vamos, vamos! Como que está muy musical esta onda, ¿no? ¿Así esto siempre? Yo creo que sí, muchachos. Yo creo que sí. ¡Ah, me está dando la mano! ¡Uh! ¡Ay, shit! No alcancé. ¡No, no alcancé! ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Ven aquí, chingaderita! ¡Eso! ¡Oh! Venga. No alcancé su mano. ¡Dame tu mano! ¡Ah, caray! ¿Qué chingos es eso? Unas estatuas locochonas, muchachos. Vamos a ver qué hay abajo. Siempre ya saben que somos... ¡Eso! Somos... Somos curiosos. ¡Aja! Vertebra, vertebra. La música, muchachos. Les puedo decir que está excelsa. Mucha guitarrita. Mucho, este... Mucho... Mucho... Música como sureña, campirana. No sé, está bueno. Vamos a liberar estos carnales. Que tenemos la obligación. Al parecer, porque si no... ¡Ah, güey! Aquí hay un chingo. ¡Oh! Vertebra, muchachos. Yo creo que aquí va a estar cañón. Lo que les decía hace rato. Va a estar muy cañón. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué? ¿A dónde jalamos o qué? ¿Para dónde es el desmadre? ¿Van a seguirme? No se vayan a matar ustedes, ¿eh? ¿Les pego? No. Bueno. Ya están ahí. No echando desmadre. Vámonos. Eso. Ahí los dejo, ¿eh? Con cuidado. Se van por la sombrita. Aguado, aguado. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! Me puso de nervios. Me puso de nervios. Aguado, aguado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Estaban dormidos. Estaban dormidos. Venga, vamos a rescatar a estos carnales. ¡No salen! ¡No salen! ¡Oh, eso! Vientos. ¿Puedo subir? Sí, puedo subir. Muchachos, aguanten, aguanten. ¡Liebre! ¡Liebre! No, no alcanzo. No, muchachos, no. Lo siento, les he fallado. Si no encuentro algo nuevo, será culpa de esta vez. ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Se me fue un corazoncito. Pero bueno, ya traigo uno aquí colgando, muchachos. Ya no me preocupo tanto. Verte, no puedo. ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Yes! ¡Monedibrips! Ya vi que esta onda es de andar, este... Dando el rol, muchachos. Andan como que bien, ¿eh? ¿Te dice? Ok. ¡Oh! ¡Oh, eso, eso, perfecto, perfecto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No estás para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Eso, eso, eso, eso! Sube, sigue subiendo, sigue subiendo. ¡Más moneditas! Yo soy feliz con las chingadas moneditas, muchachos. Yo soy feliz porque seguramente me van a dar... Pues, premios mayores, muchachos. ¡Uy! Aguado, aguado, déjame aplicar acá la buena. ¡Uah, la chida! ¡Eso, perfecto, perfecto! ¡Mira ahora para acá! ¡Eso, eso! Vamos a bajar un poquito, muchachos. Porque este güey como que está escondiendo algo. Se los dije, se los dije, maldita sea. ¡Hasta el momento! ¡Un juegazo, muchachos! ¡Me estoy divirtiendo bien! Vertebra. ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Me la estoy pasando bomba, muchachos, ¿no? ¡Vate, vate! ¡Eh, hijo de su madre! Me la estoy pasando bomba, descubriendo cosas. No sé qué tanto me dure esta gracia, muchachos. Pero el juego está rápido, ¿no? Estamos avanzando rápido. Pensé por un momento que sería de esos que me detienen a cada rato a decirme, ¡Wey, la historia de este lugar! ¡Es que esta onda! ¡Y no sé qué! Y después, gracias a la magia del mago Ebon... ¡Ay, güey! ¿Cómo le hago? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre por poquito y me casca ahí sabroso! ¡Aguas, aguas! ¡Aquí tengo que aplicar la buena! ¡Oh, no seas imbécil! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está perfecto, demonios! ¡Me pongo muy nervios, muchachos! ¡Me pongo muy nervios, demonios! ¡No por andar de güey! ¡No me di cuenta de eso! ¡Eh, cómo hago eso! ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡Yujú! ¡Sáquese el chingazo de madre! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Y a ti, qué tranza! ¡Perfecto! ¡Les digo que parece que soy! ¡Que este juego nació, estuvo hecho para mí! ¡Nació pensando en mí, muchachos! ¡Y en este canal! ¡Sí, cómo no! ¿Y esto qué es? ¡Ah, solamente si estoy madreado, ¿no? ¡Seguramente! ¡Vámonos! ¡Pues vamos a ver, vamos a ver! ¡Ok! ¡Ok, tengo que golpear a estos güeyes! ¡Venga! ¡Con que no se...! ¡Ah, eso! ¡Ah, tú también! ¡Eh, tú también! ¡Eso! ¡Eh, tú también! ¡Cómo no! ¡Demonios, demonios! ¡Faltaba más, faltaba menos! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Como que escucha muy mexicano! ¿O soy yo, muchachos? ¡Se escucha así como bichete, mariachi ahí, chinga! ¡Aparte se escuchan unos gritillos ahí como... ¡Auuu! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Nada más! ¡Qué bonito! Eso, eso, la otra persona es como por si... ¿Estamos jugando de dos o algo así? No vi que se podía jugar de dos. Más bien, no puse atención de que se podía jugar de dos. Eso, yo juego con tres y ya la armamos, ¿no? ¡Ah, mira, tiempo! ¡Ya vi! ¡Ya entendí ahora! A ver, muchachos, vamos a ver si les puedo regalar eso. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Paloma, muchachos! ¡Je, je, je! Yo quería ver... Verme exquisito ahí ayudando. Digo, este... Mostrando mi talento. ¡Nada! ¡Nada más! Solamente tuvimos una oportunidad de hacerlo perfecto. Fue la primera y no me estés fregando. Fíjate, se ha desbloqueado un nuevo personaje en el árbol... El árbol roncador. ¡Ah! A ver, vamos a ver el árbol roncador. Espérate, hay que ver, hay que ver. Árbol roncador. ¡Allá vamos! ¡Oh! O sea, pueden ser todos ellos. Ah, este carnal cuesta 15 baros. A ver, ¿tú por qué eres azul? ¡Oh! ¡Qué bonito! Muchachos, necesito de ustedes. ¿Me llevo a este carnal? ¡Je, je! Se ve bonito también. Ah, este voy carga el chingadaso. Ok, ok. ¿También, Ryman? A ver, espérame, deja ver. ¡Ah, sí también! Y yo aquí sufriéndole también, muchachos. Esto es como un... A ver, ¿tú qué eres? ¡Ah, no, no, no! Esto cuesta 15. No tenemos suficientes, muchachos. Pero qué bueno, me voy de azulito. ¿Cómo no? ¿Cómo yo? ¡Ay! ¿Puedo regresar a ser este güey también? ¿Y estos qué? ¡Oh! ¡No, quiero ser Ryman! ¡Quiero ser Ryman! ¡Azul! ¡No, normal! ¡No, azul, azul! ¡No, normal, normal! Todas mis desidias. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Están bonitos. Al rato nos llevamos uno nada más para padrotear, muchachos. Aquí todavía no se puede. ¡Oye! ¡Hay un chingo de personajes! ¡Qué bonito! Me gusta, me agrada, me late. ¡No, vamos al tercer nivel, muchachos! En una de esas topamos a alguien... ¡Ah! Necesitamos 25 para avanzar. ¡Qué pinche loco! En una de esas topamos ya a un jefazo o algo así. ¿No? Supongo que hay jefecillos, como en todos los malditos juegos. ¿No? Pero lo que estoy viendo es que Ryman está loco. Yo creo que ha sido literal como una especie de respuesta o algo así de Edward Jim. Porque, según yo, también tiene sus añitos, ¿eh? No es ningún mozalbete el buen Ryman. Tiene sus añejos. ¡Órale! Esto fue totalmente... Lo descubrí, muchachos, por mí mismo. ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ya tiene sus añitos. Yo supongo, ¿verdad? Eso. Vámonos, perrin. Vámonos, perrinx. Así que, muchachos, hay que guardarle respeto. ¿Qué pedo contigo? ¡Uuup! Eso. ¿Qué es eso? ¡Vientos! ¿Qué onda? ¡Ah! Es el de las manitas. Ah, no, este güey no me... ¡Ah, perro! Te mataste a mi corazoncito, cabrón. Te pasaste de la... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Ah, caray! ¡Ay, caramboloides! Por poquito y me desmadran, muchachos. Por poquibirips. Creo que por aquí vi algo, ¿eh? A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Uy, güey! Eso, 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 eso. Aquí está, aquí está. Eso. Vamos a llevarnos luminits o lumps. Luminoides. Algo así. ¡Pues no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? No sé qué hice, muchachos, pero lo hice fenomenalmente. Apunta al suelo y pisa el X. Apunta al suelo. Ok. Ah, oh, oh, ok, ok. Ah, ya lo había descubierto, mi chavo. ¡Ah, su bicho de madre! ¡Destruí eso! Ando muy cabrón con esto de los golpes, ¿no creen? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Mientos, mientos, mientos! Entonces les contaba que mi único acercamiento a Rayman había sido con Rayman Rabin-Rabbit, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no se fendejo! ¡Ey! Que no sé si ustedes lo toparán, pero era un jueguito como de, básicamente, de minijuegos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ale, perros! ¡Ale, perros! ¡Ay, ay, ay! Voy, 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 voy. ¡Eso! Perfecto, perfecto, muchacho. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Sí, para el Wii, muchachos. Era un jueguito de minijuegos para el Wii. Así es que... La verdad, muy divertido. De los juegos más divertidos que he tenido en mis manos, muchachos. ¡Corre, corre, corre! ¡Agárralos, agárralos, agárralos! ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¡Ah, sí, no los alcancé todos rojitos! Pero bueno, valen el doble. Ya vimos. Espérate, espérate. Queremos ir del otro lado, muchachos. ¡Oh! 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 ¡No, no! Es imposible. Porque esta madre nos dirige de este lado. ¡Buen, ni modo, ni modo! ¡Con permiso! Entonces eran minijuegos que la verdad para mí eran bastante divertidos. Los jugábamos ahí toda la bandita. ¡Ay, cabrón! Oye, ey, esto iba a decir justamente. ¡Saca la manita, muchachos! Porque si no me madrean. ¡Vámonos! ¡Manita, manita! De que la tengo desconchadita. ¡Ah, no seas, cabrón! ¡No, no la alcancé! ¡Qué mala onda! No me tuvieron paciencia. Espérate, espérate. Dejan darle un chingado a este carnal. ¡Olé! No se la esperaba el carnal. ¡No se la esperaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo subo, yo subo, yo subo. Y entonces por el momento no hay cosas así tan peligrosas. Entonces en ese juego de Rayman había minijuegos en los cuales los protagonistas... De hecho no sé si salía Rayman. No se los puedo asegurar en este momento, la verdad. Pero de que estoy seguro es de que el juego se llamaba Rayman Rabbit Rabbids. Que ese es donde les decía que salían los conejitos bastante famosos ya ahorita. Que ya de hecho se hicieron de su propia fama. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Se han hecho de su propia fama, muchachos. ¡Ahora sí agarré todos! ¡Con anda! ¡Eso! Tanto así que ya salieron con Mario. O sea, ya se emanciparon de Rayman y dijeron... ¡No, muchachos! ¿Qué pasó? Si yo conozco a Mario en persona, carnal. ¿Tú qué has hecho de la vida? Que también Rayman anda por ahí en Nintendo, ¿no? También anduvo en el Smash Brosk, si no me equivoco. Es un skin para tus... ¡Ay, ay, ay, ay! Para tus Miss, ¿no? Algo así. Pero ya los Rabbids andan ahí. Ellos solitos. ¡Uy! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Eso! ¡Sí la agarré! ¿No me la dieron? ¡Ah, qué cabrones! ¡Ah, qué pinches nalgones, ¿no? Me dijeron, a ver... Si quieres, puedes agarrar esta madre. Si tienes oportunidad... ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿Por qué no salto, güey? ¡Ja! No puedo, no puedo. Vamos a intentarla otra vez, chicas. Somos hombres o payascos. Los demonios. ¡Ay, hijo de tu madre! Está un poquito complicado de mover, muchachos. Como que me hace falta un double jump o algo así. ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Uy, güey! ¡Por poquito! ¡La calabaceo! ¡Eso! ¡Ya, dame, dame, dame! ¡Eso! ¡Ay, hijo de su madre! Seguimos con los Rabbids. Entonces salieron, creo, dos juegos para el Wii, muchachos. En los cuales... Los divertimos demasiado. Tenían, la verdad, mucha buena ondita. Muy buena ondismo. Muchas cositas locochonas. Como que, de hecho, no sé si por ahí les suena, pero... ¡Ahora, hijo de su madre! Los dos, cabrones. ¡Ah, tenía que utilizar este cabrón! ¡Ven, hermano! Pero, este... Estos carnales fueron la inspiración total y que no me digan que no. Y si no lo sabían es que están muy chicos, muchachos. Pero fue la inspiración total para los Minions. Los Rabbids, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi patabal! ¡Oh, oh, oh! ¡No es no! Fueron parte de... ¡Ay, cabrón! Fueron esta onda de Rayman. Pero bueno. Mucho hablar de los Rabbids, muchachos. Pero es que les tengo que contar mi experiencia con la franquicia, ¿no? Porque la verdad... No topo muchos, ¿no? ¡Oh! ¡Eso! Ya llegamos al final de este... No, no, de este capítulo. No, de este nivel. Todavía nos falta uno más. Uno más. A ver si tenemos ahí por ahí un jefecillo o algo así. Algo bonito. Algo que nos mantenga entretenidos, demonios. Es que, bueno... Mantener entretenido lo estoy. Y está muy chido, la verdad. Está muy bueno. ¿Qué onda? Tú púchale rápido. ¿Cuántos tenemos, mijo? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos mal o qué tranzas? Yo siento que por ahí se nos fueron nada más unos poquitos. Así es que... Oigan, significa que esa madre de arriba tendría que sacar todos en perfect para abrir el nivel ese que nos quedó en el mapa, ¿verdad? Eso ha de estar bien bastardo de completar, muchachos. Pero les juro que lo intentaré. Vamos a ver qué onda, ¿no? Mientras, tenemos nueve. Y ese requiere veinticinco. Y al parecer es como que hay un carnalito ahí esperando que tranza, ¿no? Eh, pues vamos a ver. Déjate llevarse ya más a este nivel. Seguramente tendrá que ver con muchas corrientes de agua. Ya tendremos que ver qué tranza, muchachos. Yo soy bueno con las corrientes de agua. Eso creo, eso creo. Ok. Ah, su madre. Ya vi. ¿Cómo le hago para... Espérate, ¿cómo le hago para saltar más, cabrón? Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Espérate, espérate, espérate. ¡Vete! Déjame pasar. Así. Oh, qué la chistosa. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! Eso, perfecto, demonios. Ya no vi ni qué chingados decía esa madre. ¡Opa! Corazoncito, vámonos de viaje. Eso. Vámonos más corrientes. Avenida corrientes. ¡Vámonos! ¡Shit! Tranquilos, tranquilos. Tenemos el control todavía. Aquí como que... ¡Oh! Eso. Espérate, 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 espérate. Aquí podemos sacar unos pesitos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡A Wilford, a Wilford! Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. ¿Cómo no? Me costó un poquito de trabajo. Me costó un poquito de trabajo. Pero sí, los juegos de Rayman se veían buenos, muchachos. La verdad, nunca les di oportunidad, puesto que de niño, pues... No sabías qué escoger, muchachos. Tú veías que creo que eso me ha todavía acompañado hasta el día de hoy, muchachos. Que si yo veo una portada bonita, o sea, yo veo una portada así chula, ¿no? Tú dices, ¡Ah! ¡Mira qué arte! ¿No? De esos, muchachos, ahí es donde yo confío y digo, ¡Ah! Pues ahí es, ¿no? Esto está bonito, esto está bueno, este juego. ¡No! ¡Corre, corre, corre, cabrón, corre! ¡Uuuh! ¡Para, va! ¡Ah! ¡No los alcancé! Pero bueno, hasta ahorita dicen que cuestan barro, pero no me han dicho nada, muchachos. No me han dicho nada. Espérate, espérate. ¡Ja, ja, ja! ¡Super Cambo! ¡Ultra Mega Cambo! Vamos a quitar a este güey. ¡Eso! ¡Vámonos! Y picando el ojo, picando el ojo y avanzando. También saben que la musiquita me recuerda mucho a Wacamelee, muchachos. Ya saben que Wacamelee lo tuvimos aquí en el canal. Y esto fue un éxito, muchachos. Me gustó mucho, pero tengo que decirles que la verdad sí me estresó un poquito. El hecho de estar tratando de conseguir todo, que me dijeran, bueno, ya tienes el poder de saltar más alto. Ahora regresa al principio del maldito juego y vuelve a la serie. Y trae, no sé, un pedacito de oro o algo, no sé qué chingados era, muchachos. ¡Oh! ¡Eso! Pero bueno, habrá muchos. De hecho, por eso no le he dado oportunidad al 2, muchachos. La verdad, para que les... ¡Ay, cabrón, casi me muero! Pero creo que tengo que ir por allá. Por eso les digo, no le he dado la oportunidad al 2, porque digo... ¡Meh! Ahorita como que ño, ahorita como que ño. No sé qué tantas cosas bonitas le han de haber agregado. Pero no sé si sean las suficientes. ¡Eso! Aquí estábamos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? ¡Uy! 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 Pensé que ya la había calabaseado. ¡Quítate! Eso. Les digo que la musiquita me recuerda mucho eso. Como que se escucha el mariachi, loco. Y ya mencionándolo, también el estilo de juego se parece mucho a Guacamole. Con ese saltito que no tienes double jump. Que te arrastras, digo, te recargas por las paredes, ¿no? Así que, experiencia tenemos y bastante, muchachos. Yo creo que por eso no se nos está complicando esta onda. Eso. ¡Uy! 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 ¿Dónde vas, cabrón? ¡Ah! Espérame, espérame. Espérame. ¿Puedo ir hacia abajo? No, no me dejan, no me dejan. Yo pensé que abajo había una puertita o algo así. Al parecer no, muchachos. ¿Me han? Espérate, ahí había algo de prohibición. Algo prohibían ahí. Vale, perro. No vi qué, pero algo prohibían. Vamos a subir. ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Perfectoso! ¡Ah! 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 ¡Me pasé de lanza! ¡Me pasé de lanza! ¡Ah! ¡Perro! ¡Me metí un cabezazo! ¡Pero certero en el cráneo! ¡El hijo de su madre! ¡Mirá nada más! Uno que andaba tranquilo metiendo golpes normales. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué prohíben ese pedo? ¡Ah! ¡No seas imbécil! ¿Por qué te lanzas como si no hubiera un mañana, cabrón? ¡Vámonos! 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 ¡Quítese! ¡Quítese, perro! Denme esas cosas. Tenemos 170, muchachos. Espero que nos alcance para algo bonito, algo brillante, algo chulo, ¿no? Básicamente. Eso. Ya tenemos más, muchachos. Ya tenemos más. ¿Juego bien? ¿El juego bien? ¡Ay! ¡Mucha madre! Tenemos... Ya tiene un rato de haber salido. ¡Ah! Mira, ahí podemos agarrar un corazoncito. ¡Eh! Ya me voy, ya me voy. Aquí también. Ahí está. Hubiera arriesgado mi vida en ir hacia allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Manita! ¡Manita! ¡Porque la tengo desconchadita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Agárame! ¡Agárame! ¡Eso! ¡Yay! Ahora sí agarré a todo. ¡Chingado! Espérate. ¿Y esa? ¿Y esa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡La madre! Esto va a estar complicado. ¡Ah! ¡Pende... Pero sí! O sea, justo en el lugar donde... ¡No más! ¡Ah! Justo en el punto donde... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Y perdí mi corazoncito, muchachos demonios. Yo que... Me gustaba mucho tener un corazoncito de más. Y hasta me veo cansadito. Mira. ¡Ah! 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 Ya llevo un ratote aquí. ¡Opa! Corazoncito. ¡Vámonos de aventura, chingao! ¡Corazoncito! ¡Preparado, muchacho! ¡Qué tranza! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! ¡Yee! ¡Aguado, agado! ¡Ay, ay, ay! ¡Shit! Tenía que darle ahí para hacerlo perfecto. Y valió madre, muchachos. A ver, espérate, espérate, espérate. Siempre vamos a la izquierda, muchachos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Al parecer, nada, nada. Es que ya me emociono también de encontrar un chingo de cosas secretas, ¿no? ¿Tú qué haces, muchachos? ¿Tú qué haces? Ok. ¡Opa! ¡Shoriuken, madafaka! Oye, esa madre azulita no confía en ella en ningún momento, ¿eh? En ningún momento yo vi que esa madre estaba ahí y dije, me alejé, me alejé por si las mosques. Ya acabamos este nivel, muchachos. A ver, 2.81. Yo creo que nos van a dar bien poquitas. No, ni madres. Nada más una nos van a dar. Sí nos hace falta rejugar y rejugar. Yo lo que les decía, no quiero rejugar los chingados niveles como en Guacamili. Y es como de, órale, cabrón, tienes que coleccionar todas esas chingaderitas para llenar el recipiente ese hasta el full, demonios. Pero el juego está muy bueno, muchachos. Seguimos en el claro de los sueños, el primer mundo. Ahí lo vamos a... Aquí vamos a dejar este poquito. Creo que este es el jefe, ¿no? Lo que sigue. Vendría siendo un jefazo, acaso. A ver, vamos a ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, falta uno. Y después llegamos con la chamacona esa que nos hizo ojitos. Nos hizo acá ojitos. Al buen Rayman, muchachos, que no pierde el tiempo. Así que, muchachos, estamos estrenando esta serie. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo regresaré mañana con otra serie. En unos días continuamos esto de Rayman Origins. Se llama Origins porque estamos conociendo su origen. ¿Qué rayos? Pues no lo sé, muchachos. Vamos a verlo y vamos a intentarlo con todo. Yo soy Chad, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por apoyar viendo este canalito, muchachos. Ya me voy. ¡Bye!